El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de que los magos partieron de Belén El ángel del Señor se le apareció en sueños a José Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre Y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Después de muerto Herodes El ángel del Señor se le apareció en sueños a José Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre Y regresa a la tierra de Israel Porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño Se levantó José, tomó al niño y a su madre Y regresó a la tierra de Israel Pero habiendo oído decir que Arqueoloa reinaba en Judea En lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá Y advirtió en sueños, se retiró a Galilea Y se fue a vivir a una población llamada Nazaret Así se cumplió lo que habían dicho los profetas Se le llamará Nazareno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Estamos todavía celebrando las fiestas navideñas Muy interesante que la Navidad empezó en el día 24 La noche buena Cuando reunimos como una iglesia Esperando el canto de los ángeles Cuando nació el Hijo de Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres de la buena voluntad El día 25 Llegamos a la iglesia Y la lectura era de Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Versículo 1 hasta 18 Donde nos contó que Jesús Aunque Él llegó como hombre Él es Dios Al principio estaba la palabra La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Y en el versículo 14 de Juan Capítulo 1 Se dice La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Dios está en medio de su pueblo Nació como un niño Lo que llamamos Un niño Dios Aunque era humano Él tiene toda la divinidad Y el día 26 Celebramos la fiesta de San Esteban El hombre primero Que murió como mártir en la iglesia Jesús llegó aquí en la tierra Y Esteban subió al cielo Para decirnos que hay una conexión Entre el cielo y la tierra En el nacimiento de lejos de Dios El día 27 fue la fiesta de San Juan El apóstol querido de Dios El apóstol que su lema era el amor Dios es amor El que vive en nuestro Dios Tiene que vivir en el amor de nuestro Dios Ayer fue el día 28 Fue la fiesta de los santos inocentes Niños, niñas Que murieron Porque Herodes Quería matar A nuestro Señor Jesucristo Ellos murieron Sin hablar Fueron Matados Por El orgullo De Herodes Y hoy El primer Domingo Después De Navidad Y El último Domingo De este Año La iglesia Reúnen Para celebrar La fiesta De Sagrada Familia De Jesús De María Y de José Se tiene que seguir Diciendo Feliz Navidad No ha terminado Hasta el bautismo De nuestro Señor Jesucristo El mundo comercial Han terminado Su Navidad Los creyentes Sigamos Con las celebraciones Hasta el bautismo De nuestro Dios Por eso Podemos Seguir Cantando Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera Año Felicidad Fros I wanna Wish you A Merry Christmas I wanna Wish you A Merry Christmas I wanna Wish you A Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera en your felicidad La Navidad es la fiesta de familia por eso nuestro Dios llegó dentro de un contexto de familia ¿Por qué? para enseñarnos cómo se puede vivir en la familia en el primer lugar en el segundo lugar para ver cómo pensamos Jesús como una persona de una familia concreta nosotros conocemos un poquito más en profundidad la vida de nuestro Señor Jesucristo que no sea una teoría que sea una vida vivida dentro de un contexto que uno puede mirar las vidas escondidas de Jesús the hidden light of Jesus San Ignacio de Loyola hizo un hincapié muy importante en la vida espiritual que uno tiene que contemplar la vida escondida la vida de Jesús que él vivía con María y José para poder empezar de vivir una vida más profunda en nuestro caminar aquí en la tierra the hidden lives of Christ como Jesús obedeció a sus papás como Jesús iba a la cenagoga para orar como Jesús ayudaba a sus compañeritos the hidden life of Christ como Jesús acompañó a su papá en su trabajo era un capintero según San Marcos en su evangelio él llamaba Jesús como un capintero él ayudaba a su papá él ayudaba a su mamá él aprendía de su las virtudes de su mamá su mamá le ayudaba a orar a levantar los ojos al cielo para orar por eso la iglesia nos dé esta fiesta que conocemos un poquito la vida escondida de nuestro Señor Jesucristo en inglés the hidden lives of Christ y nosotros también hemos de tener una vida escondida como nosotros podemos caminar con nuestro Dios no es solamente una vida pública pero una vida de oración una vida donde nosotros podemos tener las maneras como conectamos con nuestro Señor Jesucristo muy importante por eso la primera lectura viene del libro de Eclesiástico el hombre santo en antiguo testamento nos dio enseñanzas entrañables sobre la familia que la familia es un contexto para la bendición de Dios que la familia es un lugar donde se convive en el amor respetando unos a otros que una un papá en una familia es una bendición es una bendición representa la imagen de nuestro papá celestial que una mamá está ahí cuidando a los proles los hijos una bendición que los hijos tienen que respetar a sus papás y no tienen que dejarlas en su ansiedad no merece pena este hombre está a punto de morir no me voy a dar caso que hemos de cuidar a nuestros papás en su bejez muy importante en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los colisenses unas enseñanzas importantes capítulo 3 versículo 12 hasta 21 él nos dijo cómo se puede vivir y cómo es importante cómo se puede vivir en la familia con humilidad con amabilidad con respeto con paciencia amando unos a otros cantando cánticos bonitas para nuestro Dios y que el marido tiene que amar a su mujer que la mujer tiene que también ser submisiva a su marido que los hijos ha de obedecer a sus papás muy entrañable para una convivencia mejor dentro de la familia que nosotros mirando a la familia de Jesús de María y de José se cambia la dinámica la dinámica del mundo es papá mamá hijos pero en la lógica y dinámica de nuestro Dios se cambia los hijos la mamá y el marido el papá tiene que servir se puede ver en la vida de José como nos cuenta el evangelio que el hombre que hubiera sido una persona poderoso tiene que ser un servidor de su familia por eso el evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 13 hasta 15 empezando otra vez en versículo 19 hasta 21 se puede 23 se puede mirar los sufrimientos y los desafíos que familia puede sufrir que ninguna familia es perfecta tenemos tiempos difíciles tiempos de alegría y los tiempos también de dificultades la familia sagrada no era perfecta tenía sus desafíos tenía momentos de lamentaciones cada cada vez que los reyes magos visitaron el niño Jesús visitaron dieron regalos María estaba contenta José estaba contenta han recibido los reyes en su familia han recibido personas importantes en su familia que ocurrió la noche el ángel decía a José tienes que huyote la huida a Egipcio uno de los sufrimientos de la Santísima B. M. Mary one of the sorrows of the Blessed Mother Mary tiene que coger el niño y su mamá ir por la noche a Egipcio porque hay alguien que quiere matar el bebé mucha gente sigue matando a bebés en nuestro mundo de hoy hay todavía personas que matan Herodes Herodes una figura muy mala en toda la Biblia Herodes quería matar Herodes no quería progreso Herodes estaba siempre en competencia Herodes todo era sobre él el bien de Herodes el bien de Herodes en cualquier acción de él era el bien de Herodes pero vemos otra persona que todo era para la gloria de Dios José todo en la vida de José era para otras personas no para él era recibir ayudar no era él era otra persona para la gloria mayor de nuestro Dios y queridos mis hermanos y hermanas como este es el último domingo del año dentro de tres días vamos a hacer resoluciones nuevas yo quiero presentar estas dos figuras personalidades Herodes y José que persona vas a representar en el año dos mil veinte vas a representar en tus acciones Herodes personas fuertes personas que hacen sus cosas personas que matan personas que están en competencia personas que siempre piensan en ellos mismos o quieren ser como José una persona humilde en dos mil veinte tú puedes hacer compromiso de ser humilde de ser una persona simple de ser una persona que mira a nuestro Dios de ser una persona que está en compañía de Jesús de ser una persona que salva de ser una persona que protege de ser una persona que ama tenemos una imagen de la sagrada familia en nuestra iglesia una imagen bella están ahí en nuestra iglesia una de las cosas que yo aprendí de este esta imagen es que los ojos de José eran grandes los ojos eran grandes porque sus ojos vieron a Dios vieron a Dios eran grandes vieron a Dios sus ojos vieron a Dios y su boca muy pequeñita muy pequeñita no hablaba mucho no hablaba mucho mi boca en este año 2020 va a ser muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita podemos aprender la Santísima sus ojos grandes porque ella vio a su hijo Dios su boca muy pequeñita no critica deja las cosas a Dios habla más con Dios y menos con los hombres tengo 24 años en esa seducción he vivido en Nigeria en España en Estados Unidos personas son buenas pero pueden ser peligrosas Dios Dios es muy bueno habla más con Dios y menos con las personas y tú llegarás a cielo con Dios con Dios con Dios con Dios